Un hombre fue víctima de la inseguridad en su domicilio, ubicado en Nocalpan, Estado de México. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que tres hombres llegan a la puerta de su casa, donde se encontraba lavando su camioneta, y lo someten para llevarse el auto. Mediante amenazas lo llevan al interior de su casa y tras encerrarlo, logran escapar a bordo de la camioneta y otro carro negro, mismo con el que llegaron a cometer el asalto. Hasta el momento se desconoce si la víctima denunció los hechos.